Su pareja fenómena por el lado derecho nunca pudo, una vez pudo llegar clarito al área, pero sí es un equipo con más nombre, con más historia, con mejores jugadores y para lo que jugaron hoy, nulificaron a mis lobitos. Hoy sí, no es que hayan entrado en una realidad, pero hizo mucho mejor partido el Arsenal el día de hoy, no los dejó darse vuelta en todo el partido y tuvieron más tiempo. Mejor planteamiento. Vaya, acomodado lo que venían haciendo los lobos, estos del Arsenal, perfectamente plantados, sabiendo por dónde les podían hacer daño, nunca les dieron la menor libertad, una libertad en todo el partido, un mano a mano que tuvo Turán enfrente al portero, que la picó mal, de ahí en Foran, ninguna más. Bien, acabaron con la racha de ocho partidos invictos como local. Vamos con una entrevista, una entrevista sobre el Tecatito, no con el Tecatito, del Tata Martino, sobre el Tecatito, si está infravalorado o poco valorado el jugador mexicano del Porto. Y venimos, vamos a escucharla. ¿Ha visto jugar al Tecatito Corona que últimamente actúa de extremo derecho, de lateral derecho, de mediocampista? Lo han puesto de todo al Tecatito Corona y se ha envuelto muy bien. Y el Porto está muy cerca de ser campeón de la Liga Portuguesa, por arriba del Benfica. Lo del Tecatito hace tiempo ya es un futbolista discutido en el Porto y donde da respuestas muy positivas en cualquier lugar donde se lo ponga. Bueno, los que más nos ha sorprendido, seguramente a ustedes como nosotros, esa posición de lateral derecho que muchas veces ha ocupado, pero también entendemos que el tipo de competencia que puede tener en Portugal da lugar como para que en determinados partidos él juegue como lateral derecho porque tiene mucha más participación ofensiva que defensiva en esos partidos. De todas maneras, cuando juega en esos lugares, en ese lugar de lateral derecho, nosotros cuando lo miramos, miramos más la parte defensiva, que es la que desconocemos de jugar en ese lugar, que es la ofensiva que ya sabemos que es lo que nos puede dar. Y así todo en la fase defensiva se desenvuelve muy bien. Probablemente Tecatito tenga una situación en Porto que ahí sí me animaría a decir que estaría bueno que él tenga una posibilidad de salir a un equipo de otra liga. Y es como que ya en el Porto, no digo dueño del equipo, pero la realidad es que es un jugador indiscutible, ya lleva muchos años ahí y probablemente estaría bueno que él tenga otro tipo de desafío. Es Jesús Manuel Corona, un jugador infravalorado, poco valorado, se ha sido injusto con él en los juicios. Rafa, ¿qué opinión tienes del Tecatito? ¿Tú lo has infravalorado en algún momento o le has dado un justo valor? Me parece, así te lo voy a resumir, yo creo que a nivel de selección le cobraron factura cuando aparentemente había sido convocado, no vino, no se aclaró el punto de la elección y eso fue lo que lo ha dejado marginado. Lo que el Tecatito ha hecho en Portugal de sobra tiene elementos para ser convocado y ser titular de selección. Me parece, coincido con Martín, lo dije hace mucho tiempo, no lo veo como un lateral. Es muy diferente a lo mejor jugar como lateral en el Porto que igual y jugar de lateral con la selección mexicana dependiendo el tipo de rival que tengas. O sea, yo creo que las complicaciones para defender serán mucho mayores porque el Porto, junto con Benfica, marcan la pauta a lo largo de varias temporadas en el fútbol portugués. Me parece un jugador con condiciones de sobra para jugar. Ha demostrado que tiene mentalidad independientemente de sus condiciones. Es un jugador encarador, atrevido, es un jugador técnicamente bueno, tiene un buen golpeo de pelota, tiene poco cabeceo, la estatura tampoco le ayuda mucho, pero es un jugador valiente y yo creo que es mucho más un jugador para explotar en características ofensivas que defensivas. Pero que tiene de sobra... Si en algún momento de la temporada... Pero, perdón, Álvaro, no te escuché. Sí, Rafa, que no, que... Tiene de sobra, de sobra méritos para ser convocado. O sea, yo creo que hoy en día, en la lateral derecha, vamos a poner que lo pongan en esa posición. Lo que él ha conquistado, lo que ha conseguido, como se ha consolidado en el Porto, le da elementos de sobra para contemplarlo como titular por el lado derecho con la selección mexicana. Esta temporada, Otavinho ha jugado más como el volante ofensivo por ese costado y él se ha desempeñado más como lateral derecho. Jaret, tú que has transmitido varios partidos del Porto, ¿defiende bien el Tecatito? Es que puede defender bien contra los equipos de Portugal y eso creo que no podemos poner una tela de juicio porque es más lo que el Porto ataca que los equipos al Porto. Y en la entrevista bien lo dice Tata Martino. O sea, no nos fijamos en las partes ofensivas, que ya sabemos que lo hace bien. Nos fijamos en la parte defensiva de cómo hace, cómo se perfila, cómo va leyendo las jugadas, cómo cierra, tiene velocidad y puede llegar a muchos balones largos o competir con jugadores rápidos por esa banda. Eso creemos que lo puede hacer bien. Incluso con la selección mexicana, en algunos partidos con CACAF, lo puede hacer. Aquí la cosa es ver si lo podemos ver en un torneo donde se enfrente a selecciones que realmente le van a exigir más la parte defensiva que la ofensiva. Porque hay que dejar bien claro, un defensor está primeramente para defender. Si haces bien tu trabajo y te da para después ir hacia el frente, ok, adelante. Para eso tienes a los que están adelante, para que hagan el trabajo y tú estar bien parado defensivamente. Si tú obligas a que Tecatito haga un buen trabajo defensivo y también te dé ofensivamente, va a perder tanto en la ofensiva como defensivamente. Porque nunca ha sido su prioridad y nunca ha, desde que inició, aprendido a defender de la mejor manera y le vamos a exigir en la parte de la frente como cuando juega y arranca desde adelante. Así es que creo que para mí estaríamos perdiendo a un jugador si lo pone a jugar atrás. Chelis, en ese sentido, ¿dónde pondrías tú mejor al Tecatito? ¿Como lateral o como volante ofensivo extremo por derecha donde ha estado Antuna con el Tata y que Antuna ciertamente ha lucido contra las Islas del Caribe? ¿Tú dónde pondrías al Tecatito? Tiene más chispa, tiene más salidas, tiene más regate. Entendiendo que Antuna lo que tiene es una gran velocidad. No, yo lo pondría adelante. Pero me gusta el concepto del señor Martino. O sea, él está viendo qué tan bien podría defender en la línea de cuatro y los manos a manos por su velocidad y por el duelo que se forma del lateral no tiene problema. Donde yo consideraba que iba a tener problema era saber cerrar a la espalda en jugada contraria a la espalda del central y lo hace muy bien, te cierra muy bien. O sea, sí se clava donde se tiene que clavar. O sea, que es un jugador tipo guardado que puede jugar varias posiciones o aprendió a jugar varias posiciones. Tipo Jiménez, que se acomoda a un equipo o al desarrollo de todo un equipo. Eso es importante para el futbolista. Yo, Tecatito, para mí, el mejor hombre del Porto en esta temporada o lo que hemos visto, el mejor hombre. M-hmm. ¡Gracias!